Hola amiguitas, amiguitos, miren, hoy les voy a enseñar cómo preparar unas papas de casa. Mire, vamos a usar cuatro papas servidas, que ya las serví a los pelitos. Vamos a usar un cuarto de pimienta roja, un cuarto de cebolla, tres huevos, y de carne vamos a usar jamón, es opcional, ustedes pueden usar tocino, salchicha, lo que ustedes gusten, también el huevo, de hacerlo frito, revuelto o estrellado, ustedes es al gusto, pero yo voy a usar jamón. Ok, ahorita voy a picar el pimiento, pero no todo, la cebolla sí ya lo corté, entonces voy a picar la papa, que esto me va a ayudar para picar la papa, delgaditas. Yo les enseño cuando ya esté picado todo. Ok, miren, ya lo tengo picado, la papa, la cebolla, el pimiento, miren, así chiquitos, así como la cebolla. Y ahorita ya está caliente ahí el comal, entonces ahí lo vamos a poner. Miren, le vamos a poner un poco de aceite, no mucho, poco. Ya lo dejé quemar el aceite, ahora le vamos a poner primero el pimiento, ya que esté unos dos minutos, y luego le ponemos la cebolla. Miren, aquí ya le voy a poner la cebolla. Otra vez, unos dos minutos, ya le ponemos la papa encima, para que le dé el sabor y le dé el color. Miren, amiguitas, así cuando lo vean, el pimiento y la cebolla ya está agarrando como color la cebolla, ustedes le ponen la papa ya. Ok, amiguitas, miren, ya está la papa de casa, ahora vamos a sacarlo y ya vamos a poner los huevos. Ok, ya vamos a poner los huevos, que los voy a hacer estrellados. Miren, así lo ponen el jamón, para que se caliente y se tueste un poquito. Ok, amiguitas, miren, ya terminamos de hacer el desayuno. Es un desayuno de papas de casa con huevo y jamón. Miren, si les gustó este video, hágalo en casa, y así no va a tener que salir y pagar mucho allá afuera. Entonces, usted lo puede hacer en casa y prepararlo y rápido para la familia, y le sale más económico. Ok, si les gustó este video, regálenme un like, compartan con sus familiares, vecinos, amistades. Ok, bye.